buen día mis queridos amigos de mi canal de youtube hoy nos encontramos de nuevo en mi canal para hablar acerca de uno de los aventureros más grandes que tuvo la argentina vamos a hablar nada más ni nada menos que de francisco moreno el perito y cuando vos vas a la patagonia te vas a encontrar con su nombre en muchísimos lugares tiene un parque con su nombre y el gran glaciar de nuestro país también tiene su nombre quién era él él era una persona que se aventuró por la patagonia cuando la patagonia era de terreno o territorio que no se conocía mucho que prácticamente no tenía el país que lo tuviera era una tierra sin estado y una tierra que podíamos decir que todavía no pertenecía a nadie aunque todos la querían la pretendían los ingleses también chile y por supuesto que que la argentina bueno él con su espíritu aventurero y para aportar al país con sus conocimientos porque él era tenía conocimientos de cartografía y era también una persona con muchos conocimientos en geografía se emprendió se emprendió era un gran emprendedor a recorrer la patagonia para después aportar toda esa información a las autoridades argentinas al gobierno del estado argentino para aspirar alguna vez a que tengamos los territorios patagónicos como finalmente y felizmente sucedió bueno vivió muchísimas aventuras a la edad de 20 años él se pagó su primer viaje a patagonia atravesó el río negro hasta que llegó al lago nahuel guapía que queda más de noche también recorrió el río chubut estuvo en santa cruz donde llegó a un lago gigante que luego se llamó el lago argentino y todas estas expediciones que él hizo eran realmente muy peligrosas aparte de la exigencia física que tenía que tener para resistir porque prácticamente lo hacía con con nada de recursos o con muy pocos recursos las relaciones en aquellos años entre los indígenas y y la gente que no lo era era eran frecuentemente pobres podemos decir en una expedición él fue capturado y se escapó corriendo podemos decir o naufragando o deslizándose por el río limay que es un río de la patagonia hasta que pudo escapar definitivamente también fue atacado por un puma creo y estuvo varias veces a punto de morir en estas expediciones que él hizo hizo varias hizo muchas expediciones al territorio patagónico y en todas corrió bastante de peligro y tuvo muchísimas aventuras que la describió si te interesa puedes googlear o investigar y vas a encontrar los relatos de él y los escritos de muchos en muchos sitios de internet de internet y también biografías en en libros y muchísimas cosas porque es uno de los personajes más importantes que ha dado la historia argentina y bueno se hizo muy famoso por todo lo que aportó y por todo lo que hizo en estos viajes tan peligrosos y fue elegido por el congreso director del museo de ciencias naturales de la plata en 1901 se convirtió en perito y participó en la negociación en la frontera con chile en la que fue soporte técnico de conocimiento del lugar lo que pudo llegar a concretar estos límites de esta frontera con el país de chile bueno también fue partícipe de iniciar los primeros pasos para que haya parques nacionales y fue una persona que realmente aportó mucho pero muchísimo es realmente invalorable su 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 gran aporte a a todo lo que ha logrado para nuestra nación argentina y tengo entendido que sus restos han sido puestos en un mausoleo en la isla sentinela en el lago Nahuel Guapié bueno esto es todo lo que te quería contar y es mi pequeño tributo al perito Francisco Pancracio si no me equivoco si no lo dije mal Moreno adiós mis queridos amigos de mi canal de youtube y vamos a seguir con más historias de aventurero Gracias por ver la información y